A la Catalana, el podcast de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es A la Catalana, el podcast de la Delegación de México y Centroamérica del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Un proyecto liderado por su delegado, Yair Daván. ¿Cómo estás, Yair? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. La verdad que contentos, animados, porque justo en época de verano poder hacer un podcast hablando de turismo viene muy refrescante. Desde luego. Justamente Cataluña somos un espacio donde tenemos mar y montaña. Muchísima gente viene a Cataluña, se enamora, lo recomienda y siempre decimos eso, que para poder conocerlo hay que entenderlo y hay que escuchar a la gente que ya ha estado. Y qué mejor que nos pueda platicar de este tema que la directora general de turismo del Gobierno de Cataluña, Marta Dumanek. La verdad es que muy contentos de tenerla hoy. Ella es licenciada en publicidad y relaciones públicas por la ciudad de Ramón Llull, diplomada en marketing y experta en temas de protocolo por la Universidad de Oviedo. También es sommelier profesional, por lo tanto conoce bien los vinos y la gastronomía catalana. Recordemos que tenemos 12 denominaciones de origen aquí en Cataluña y que son de muy alta calidad. Por lo tanto, Marta, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y primero de todo, explícanos un poco por qué Cataluña es un foco de atracción turística. ¿Por qué tenemos este reconocimiento? La gente nos conoce. Bueno, buenos días. Gracias por permitirme explicar o platicar, como decís, en México acerca del turismo y el turismo en nuestro país, en Cataluña. Yo creo que nos tuvieramos que situar hacia los 60-70, donde realmente pensaba que Cataluña tiene un litoral de cara al Mediterráneo esplendoroso, donde fue el impacto, donde se empezaba a mover todo lo que era el mundo del ocio y de poder tener tus horas de trabajo, pero también tus horas de poder disfrutar de tu tiempo libre. Y esto fue cuando empezaron los movimientos, digamos, de migración turística. Y evidentemente, todo lo que era Centro Europa, Unido, donde eran espacios más fríos en julio y agosto, pues venían a la costa catalana a disfrutar de sus playas y de toda su grandeza. Y como bien decías, además, con todo el juego diverso que tiene Cataluña, porque tiene muchísima diversidad en términos turísticos que ofrecer, no solo es costa, sino que tiene un país interior con una riqueza muy diversa en términos de Pirineos, de poder disfrutar de su gastronomía, de sus vinos, como también comentabas. Así que, bueno, la gente que llega a casa está hace su semana o sus 15 días o sus tres semanas en costa, pero le permite también jugar con todas las riquezas y todo lo que expresamos en términos turísticos en Cataluña. Así que, bueno, desde los 60 o 70 que estamos en el top 10 de recibimiento de turistas a nivel mundial, somos el segundo país en Europa que más recibe después de París y de France. Así que, bueno, merecemos la icona de que somos un destino turístico mundialmente reconocido y con la ciudad de Barcelona, que es nuestra icona internacional, que se explica cómo somos. No, desde luego es una buena distinción, sin duda, ser ese segundo país. Y ya sabéis que gracias a la tecnología tenemos ocasión de juntarnos desde tres puntos del mundo, pero en este caso es una pena no estar en persona y en un horario permitido, porque si no estaríamos seguramente brindando con un buen vino catalán, que como bien sabéis los que no lo conozcáis, pues evidentemente ya tardáis en hacerlo, porque como bien comentado ya ahí, son muchas las denominaciones de origen y ninguna, ninguna tiene pérdida. Así que en ese aspecto hablabas, evidentemente, de Cataluña como centro de turismo y que recibe a muchísimos visitantes, a muchísimos turistas. En nada hablamos precisamente de ese impacto a nivel de sostenibilidad, pero antes nos gustaría también saber cuáles son esas tendencias recientes de todo este turismo que llega a Cataluña y cómo se ha adaptado evidentemente nuestro país a las cambiantes necesidades precisamente de dichos viajeros. La verdad es que al final nos tendríamos que ir muy a la raíz del por qué la gente hace vacaciones y qué espera cuando hace vacaciones. Y desde luego una de las primeras inquietudes que tiene cuando viene una Cataluña, sobre todo si centramos en la época en la que estamos, que es verano, es básicamente buscar ese buen tiempo y sobre todo buscar todos aquellos factores que son atributivos que suman al valor de la destinación que decides. Porque en Cataluña hay muchas zonas en el Mediterráneo que tienen costa, hay muchos países que tienen playa, pero quizás no tienen todo el resto de atributos que tiene, por ejemplo, Cataluña, que como indicabas, la gastronomía, el vino, la manera de ser, y toda la diversidad turística que podemos ofrecer desde temas deportivos hasta temas de negocios también acabamos atrayendo, vienes para vacaciones y acabas atrayendo porque te gusta la zona donde está, pero también lo que te puede aportar en términos de vida si acabas siendo un nómada digital y piensas que igual, aparte de tus quince días de vacaciones, acabas pensando, pues igual me mudo a vivir a Cataluña y puedo trabajar, hacer teletrabajo, trabajar online por proyectos y me instalo aquí. Al final acabamos siendo pol de atracción no solo en términos turísticos, sino que esto acaba derivando en hubs internacionales de gente que acaba quedándose en Cataluña. Es evidente que cuando hablamos de Cataluña y de toda la dimensión en términos turísticos, como te decía, hay zonas que solo tienen playa y solo pueden ofrecer playa, que está muy bien, pero es lo que tienen, entonces te tienes que dedicar en un momento determinado, que es cuando hace buen tiempo, pero Cataluña tiene 365 días al año la capacidad de disfrutarla en términos turísticos y entonces esto nos permite no estar tan estacionalizados, aunque los seguimos estando, como pueden estar otros destinos turísticos a nivel mundial que se proclaman como destinos de sol y playa, porque tenemos, que es lo que te decía, tenemos todo lo que es la dimensión de montaña de los Pirineos, que puedes ir a esquiar desde el mes de noviembre hasta febrero o marzo, hasta a partir de marzo hacer todo lo que es deportes de montaña en las mismas estaciones, así que bueno, que permite hacer turismo 365 días al año, pero es que además hablamos de turismo médico, hablamos de turismo de negocios, hablamos de turismo deportivo, hablamos de turismo cultural, el patrimonio arquitectónico cultural que tiene Cataluña es brutal, no digamos el patrimonio inmaterial que ya está catalogado por la Unesco, que tenemos varios en este sentido, como es las fiestas del fuego, como son los propios castellés, cosas que tenemos que de manera inmaterial también en términos de Unesco también nos posicionan, así que yo te diría que jugamos en la liga, en el top 10, en muchísima diversidad de tipología de turismo. Y evidentemente tenemos turismo todo el año, que esto es curioso porque cuando regresan muchos compatriotas mexicanos o de Centroamérica me dicen, es que ya estuve en Cataluña y es que parece un spot, todo el día ahí te parece que te subían un anuncio, aquí y allá, porque tanto en verano como en invierno, el paisaje, la gente, la diversidad, está increíble, ¿no? Pero claro, justamente como tenemos tanto turismo, tenemos que ser responsables. Hace poco, desde el gobierno, hubo el compromiso nacional por un turismo responsable. Es un documento que marca un poco la estrategia, las líneas de turismo de los próximos años de Cataluña. Cuéntanos un poco en qué consiste, qué prevé, qué buscamos en este documento para el compromiso nacional del turismo responsable. Bueno, la verdad es que este ha sido un proyecto muy ambicioso porque el gran debate que tenemos las destinaciones turísticas, lo que llevamos muchos años estando en la primera liga como destino turístico, es definir muy bien qué modelo queremos. Es decir, Cataluña es un país turístico, representamos entre el 12 y el 14, dependiendo del año, del PIB del país, y representamos el 15% de la seguridad social. Eso quiere decir que realmente somos un destino o un país donde su economía también, aparte de tener la industria, también tiene la industria turística como capital o como estrategia vital. Pero no había un modelo definido de cómo entre todos nosotros definimos qué país, en términos turísticos, queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos porque marcamos, digamos, el pulso de la economía importante en Cataluña. Entonces, el compromiso nacional por el turismo responsable es aquella base, aquella definición del nuevo modelo de hacia dónde queremos ir. Pactado entre gente tan diversa como es, vecinos de Ciudad Bella o del Gótico de Barcelona que hablan de decrecimiento turístico porque consideran que su barrio tiene un pool de atracción brutal de turismo y, por lo tanto, ellos están diciendo que deberíamos empezar a tener menos turistas en este barrio, a los empresarios que dicen que necesitan, que quieren, que cuanto más mejor, o los sindicatos que dicen que realmente, en términos de trabajo, tenemos que tirar hacia la menos temporalidad, hacer contratos de trabajo más largos, ¿no? Entonces, poner en común, por un proyecto común de país, una visión compartida con gente que tiene pensamientos tan divergentes, ¿no? Este ha sido el gran reto del compromiso nacional por un turismo responsable, pero que era necesario definir hacia dónde queremos ir. ¿Y en qué define o en qué cuatro patas realmente se sustenta el compromiso nacional por un turismo responsable? Por una parte, y súper importante, es que nos empezamos a preguntar los límites productivos de la industria turística catalana se tienen que empezar a basar en límites ambientales. Estamos hablando de recursos naturales y de la gestión que hacemos de ellos, recursos del agua, recursos de residuos, cómo gestionamos el impacto ambiental de los 19 millones de turistas internacionales que nos visitan, los 35 millones en total que se mueven por todo el territorio catalán, qué impacto dejan en términos de huella de carbono en este sentido, en términos de gestión de los residuos, no sé, qué utilización de nuestra agua y de nuestras basuras hacen, por tanto, tenemos que empezar a dibujar en este sentido. Y de los 67 artículos que tienen compromiso nacional por un turismo responsable, 23 definen límites ambientales. Por otra parte, otra pata muy importante, hablamos de los hábitos, de un turismo socialmente justo, es decir, nosotros creemos que la industria de la felicidad, que es el turismo debe ser accesible a todas las personas de todas las diversidades, pero también de las diversidades físicas, mentales, psíquicas y también funcionales, por tanto, en toda la parte del turismo socialmente justo hablamos de un turismo universal, un turismo para todo el mundo, un turismo accesible, nuestros parques naturales tienen que ser accesibles a la gente con dificultad motora, pero también con dificultad visual, entonces aquí hablamos de toda esta diversidad. También ponemos de manifiesto la necesidad de tener un programa académico que esté muy alineado con las realidades del sector, porque tenemos un cartipas de formación, yo creo que de lo que era el sector turístico, que es como muy antiguo, muy de antes, y el sector va a una velocidad que la formación académica que nos viene desde Madrid no está bien adaptada por las necesidades que hay, por tanto, debemos cumplir todas estas necesidades para tener talento, que este talento nos aporte ideas, si tenemos talento y tenemos ideas, realmente podremos levantar capital para poder firmar políticas efectivas en este sentido y para que realmente el sector turístico en Canadá forme parte de la estrategia de país con mecanismos de renovación diferentes. Pero también hablamos de la cualidad de los contratos laborales, aquí también ponemos de manifiesto en el compromiso nacional por el turismo responsable que queremos tener contratos de larga durada y gente con mejores condiciones laborales. También hablamos de temas tan importantes como nos hemos explicado en términos de promoción, seguramente, en todo lo que son recursos de sol y playa, en cosificación de la mujer. Por ejemplo, siempre enseñábamos la típica hamaca con una señora perfecta, con unas medidas perfectas y, bueno, las mujeres que criamos, que parimos, que somos seres normales, la diversidad de la familia ya no es padre, madre, niño y niña, las diversidades familiares son inmensas y como tal debemos explicarnos cómo a destinación, es decir, la piedra angular es la diversidad también familiar y así nos tenemos que explicar y esto lo tocamos todo en los términos del turismo socialmente justo, pero después tocamos otra, la tercera pata que es muy importante es el territorio, es decir, Cataluña es súper diverso. Hay zonas en Cataluña que igual empezaron el turismo hace los años 60, ya llevamos un recorrido muy largo y en términos orográficos o paisajísticos cometimos algunos errores porque se permitieron una serie de cosas. Debemos salvaguardar toda nuestra orogracia, todo nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio paisajístico. Igual ya estamos diciendo que hay algunas zonas que igual hemos tocado techo en número de camas, igual debemos no seguir creciendo y sí reconvertir estas plantas de alojamientos que igual se han quedado un poco envejecidas para dar mejor servicio, pero no toda Cataluña es igual, hay otras zonas que pueden seguir creciendo. Entonces, ahí también hablamos de que un país tiene que ser equilibrado territorialmente y ponemos de frente muchísimos de los warnings que igual la única manera de hacer mecanismos de renovación es hacer autocrítica, en donde hemos, de una manera o de otra, por otros términos hemos podido fallar o nos encontramos con los resultados que hoy debemos afrontar. Y después también tocamos, y es muy importante, la cuarta pata sería la parte de la digitalización o de la innovación. Lo que realmente nos preguntamos es si debemos seguir explicándonos el turismo en Cataluña en volúmenes, es decir, nos visitan tantos millones de visitantes, gastan tanto nuestro, dejan tanto dinero en nuestro destino y hacen tantas noches de media, o nos explicamos también, también no tenemos que dejarnos de explicar en ese sentido, en volumen, pero sobre todo en valor, en valor compartido, qué hacemos con estos visitantes, qué métricas necesitamos aportar para podernos explicar como un país ciertamente moderno y en términos ambientales, es decir, qué impacto tienen en nosotros, cómo hacemos su movilidad, el flujo de turistas, y todo esto es lo que el compendio que estamos explicando en el Compromiso Nacional por el Turismo Responsable, que, valga bien nada decir, que es parte de lo que estamos discutiendo de todos los destinos turísticos mundiales y que se debate muchísimo, pero creo que somos el primer país porque hicimos un buidaje de todo lo que hay a nivel internacional y nadie tiene escrito algo como tenemos en Cataluña, algo que todo el mundo apuesta por tener, vamos a ir hacia allí, esto es lo que queremos, y vamos a poner los mecanismos para poder llegar en términos ambientales, territoriales, de hábitos, en términos socialmente justos y también en términos de métrico. Esto es el Compromiso Nacional por el Turismo Responsable. Desde luego, y aparte, como bien comentabas, la importancia y relevancia de esos datos para entender del enorme impacto de lo que nos ha comentado nuestra invitada de hoy y del que quizá también conviene echar un poquito la vista atrás, aunque sigue quizá muy reciente en la memoria de todos, es esta pandemia generada por la COVID-19 que tuvo este impacto tan extraordinario en la industria turística mundial. ¿Cómo ha gestionado a Cataluña los retos planteados por dicha pandemia? ¿Qué estrategias existen y evidentemente para esta recuperación del sector turístico? Bueno, la respuesta es del Compromiso Nacional por el Turismo Responsable, es decir, el año, las cifras, cuando hablábamos de las cifras de turistas en Cataluña y su volumen, en el 2019 creo que son las cifras donde nosotros ya creemos que empezamos a tocar un cierto techo y que debemos empezar a mirar. Y post-pandemia teníamos claro que no podíamos volver a lo que estábamos gestionando el año 2019, no solo en términos de volumen, que es lo que también estamos planteando, pero sobre todo en términos de valor, es decir, qué tipo de cliente buscamos, qué tipo de turismo queremos generar, qué tipo de turista cuando viene aquí o de visitante cuando nos visita queremos que sea, o sea, queremos que se impregne de la vida local, queremos que entienda quiénes somos y cómo vivimos para que sea la confluencia, que no sea un corte tan bestia entre la persona que nos visite y la persona que vive, es decir, que tengamos la capacidad de que convivan visitantes y residentes y que de esta manera, si tú entiendes cómo es y cómo se vive en un destino, te acabas implicando y si te acabas implicando quieres dejar el destino sino más, sino como lo encontraste, sino más bien un poco mejor. Y de esto va el turismo sostenible, pero de esto va sobre todo el turismo regenerativo, es decir, qué tipo de clientes de mercados nosotros estamos buscando, qué impacto en términos, no solo en términos económicos, en términos de renta o en términos de PIB estamos pensando, sino también en términos de valor. Es decir, qué tipo de gente queremos que nos visite, qué tipo de filosofía humanística tienen en el valor de viajar, es decir, por qué quieren descubrir un sitio y no otro y qué nivel de implicación quieren tener en ese territorio. Eso es lo que queremos y estamos buscando. De hecho, justamente cuando decimos que Barcelona estamos, o Cateruña estamos a primera liga, pensamos justamente en Barcelona, ¿no? Y la gente cuando viene, pues viene, el primer foco es Barcelona y luego, como bien decías, tenemos que desgentralizar, ¿no? Buscar que la gente vaya a otros lugares, que conozca más espacios. ¿Cómo se está haciendo este apartado? O sea, vimos que se presentó una campaña de Grand Tour donde se presentaban diferentes lugares. Vemos que Cataluña está siendo referente en diferentes temáticas, ¿no? Pues, por ejemplo, hay un sector muy importante de ciclismo que está yendo para Girona. Vemos un sector cada vez más fuerte en gastronomía. Aquí también queremos que nos cuentes un poco después cómo lo tenemos, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando esto y cómo lo están equilibrando ustedes desde el gobierno esta parte de vamos a sacar, vamos a desgentrificar Barcelona y que lo conozcan, ¿no? Porque comentabas que es importante hacerlo, pero ¿cómo lo estamos haciendo realmente? ¿Cómo estamos haciendo el caso práctico, digamos? Vale. Sí, como te comentaba, el compromiso tiene cuatro patas, ¿no? Pues aquí vamos de cuatro en cuatro siempre. O sea, tenemos cuatro patas que sustentan el compromiso, pero también tenemos cuatro Ds que son las que sustentan la estrategia y el marketing que tiene que ir al servicio de la estrategia del país en términos turísticos. Esto quiere decir que cuatro grandes retos que empiezan con la D, ¿no? Tenemos que desestacionalizar, o sea, tenemos que intentar ampliar el máximo la cadena de valor y la época de servicio, ¿vale? Por tanto, intentar trabajar los 365 días del año, desestacionalizar, no tener toda la gente concentrada en un sitio determinado, en una época determinada de allí en un momento determinado, distribuir la gente por todo el territorio catalán, ¿vale? Desestacionalizar, distribuir, diversificar la oferta. Es decir, no solo tenemos una oferta concreta, tenemos sol y playa, sí, sí, pero también tenemos turismo no gastronómico y turismo de vino. También tenemos turismo deportivo. También tenemos turismo de salud. También tenemos turismo cultural, ¿vale? Por tanto, distribuir, desestacionalizar y sobre todo diversificar la oferta. Y ya que hacemos estas tres D, vamos a buscar la cuarta, que es intentar, ¿no? En catalán lo que decimos es la despesa, que al final es que la gente que viene aquí deje el máximo al territorio en términos de volumen, o sea, en términos de dinero, pero también en términos de valor que se acaba impactando también en términos de convivencia. Por tanto, uno de los proyectos que en este sentido cumple las cuatro Ds es el Gran Tour de Cataluña que bien comentabas, Leir, que es un proyecto que lo que hace es de manera sostenible, de movilidad sostenible, se mueve en cinco tramos por todo Cataluña y te explica los iconos del país, pero también aquellos grandes secretos escondidos que para nosotros son puro tesoro, pura gema de oro, puro diamante que queremos también que se conozcan y que entiendan que Cataluña no solo es un turismo urbano como la ciudad de Barcelona, que concentra prácticamente el 50% de todas las visitas del país, sino que este 50% se acaba repartiendo por todo el territorio catalán. Este es un proyecto como es el Gran Tour, ¿no? Y se promueve, evidentemente, el conocimiento del territorio, potenciar los productos, porque si te mueves a una zona determinada, qué comen, qué beben, cómo viven, qué sienten, hablas con los locales y al final te acabas llevando a aquella conexión con el territorio que has visitado, porque lo que tenemos claro es que un territorio que es bueno para vivir es mucho mejor territorio para ser visitado. Esta es una de las estrategias. Otra de las estrategias, sin dejar de trabajar el resto, porque lo que no podemos hacer es tener una mirada diferente y olvidar todo lo que somos, lo que hemos estado y todo aquello que tenemos un compendio de estructura de industria turística que tenemos que seguir alimentando en términos de sol y playa, que sería la parte más madura del país o la más reconocida, porque es la que viene de mucho más antiguo. Pero tenemos una serie de valores y atributos, como es, como bien decíais al inicio de la entrevista, pensar que España, el Estado español, tiene 69 denominaciones de origen, Cataluña, de las 69, coge 12. Y solo hay dos denominaciones de origen cualificadas en términos de vino, una es La Rioja y la otra es Priorat, que está en Cataluña, dentro de las 12 denominaciones de origen, que representan todo el potencial vitivinícola del país y que sobre todo explican qué tierra tenemos, qué sol tenemos, qué tipo de personas trabajan, qué tipo de personas... Qué vidas hay detrás de esas botellas de vino, porque pensar que fuera de alguna denominación de origen, el resto son bodegas súper pequeñas, que exportan prácticamente el 80% de su producción y allí donde van, en los mercados donde van, son, bueno, acaban rompiendo en las grandes cartas de vino de los grandes restaurantes. Por tanto, ahí tenemos una estructura que nos ha costado mucho hacer estructura de oferta turística, porque son pequeñas bodegas y los mismos que hacen el vino tienen que hacer la visita, ¿no? Y explicarte, pero hemos conseguido llegar hasta aquí y después tenemos toda la parte de gastronomía. Sabéis que Cataluña, bueno, de todas las estrellas Michelin, Cataluña es de la Comunidad Autónoma del Estado español que más estrellas Michelin ostenta. Tiene 64 restaurantes con estrella Michelin. Esto quiere decir que somos el líder de destinación gastronómica, pero también estos súper estrellados son los hijos de madres y de abuelas que han cocinado tradicionalmente, como se ha cocinado toda la vida. Hemos tenido un poeta que se llama Josep Pla en Cataluña que decía que la cocina catalana es el paisaje del país puesto en la cazuela y esto nos explica también como país, ¿no? Cómo comemos, qué productos de materia primera tenemos. Y gracias a esto, este año nos presentamos a la Región Mundial de la Gastronomía, donde tenemos conciencia que se presentaron entre 18 y 20 países y Cataluña ostentará el año 2025 la Región Mundial de la Gastronomía a nivel internacional, cosa que nos hace muy orgullosos, porque a una sector primario con sector servicios, es decir, tenemos unos payeses, unos ramaderos, unos viticultores que hacen un producto excelente, tenemos unos cocineros que hacen artesanía de este producto, tenemos unos turistas y unos residentes que lo comen y lo disfrutan y esto hace que el payés, el ramadero, el que tiene ovejas, la explotación ramadera acabe entendiendo que hace un producto excelente porque acaba haciendo un servicio excelente. Y esto creemos que es una manera de explicarnos también como país más allá de todo lo que tradicionalmente hemos tenido en términos de turismo en Cataluña. De hecho, justamente ahora que comentabas todo el tema del vino, la gastronomía, es realmente conocido Cataluña, ¿no? No hay día que cuando vaya a una reunión en México o en Centroamérica, ¿no? Me acuerdo que en Costa Rica o Honduras cuando me ha tocado, que me preguntan, oye, ¿realmente los hermanos Roca son tan buenos? O cuando vas ahí, toda la cocina tiene estrellas, son tan buenos los chefs y un poco lo que nosotros contamos es que no es una cosa que haya salido de un día para otro, sino que la cocina catalana tiene una tradición histórica, somos una de las cocinas embajadoras, la gastronomía embajadora de la dieta mediterránea y eso no es lo que digamos nosotros, sino que el libro más antiguo de recetas encontrado en el Mediterráneo es catalán, ¿no? Sensubi, por lo tanto ahí tenemos esta etiqueta, ¿no? No solamente los grandes chefs, sino que también es la tradición de comida de proximidad, ¿no? De la huerta al plato, comida estacional, que cada época tiene su propia comida y en los vinos. Y de hecho, esto me lleva a explicar un poco que en México en estos últimos dos años hemos hecho una vinculación con la Academia Mexicana de Sommeliers donde cada dos meses se hace un curso de catas de los vinos catalanes, las 12 denominaciones. Y la verdad es que nos hemos sorprendido porque empezó por... Vamos a hacer uno y ya llevamos más de 80 personas certificadas con conocimientos de vino catalán, ¿no? Y eso cada vez va creciendo y las exportaciones y las peticiones van en aumento, ¿no? Como bien decías, somos un tercio de las estrellas Michelin que están en el Estado español. Por lo tanto, hay una gran diversidad en este ámbito que tenemos que ir, ¿no? Un poco buscando más conocimiento. Pero también, como bien decías, dentro de estas DES hay una que es interesantísima que es la diversificación de ofertas, ¿no? Hablamos de turismo de playa que es el que ahora es más refrescante en temperaturas en Cataluña altas pero también en Latinoamérica que tenemos y comparamos las playas. Mientras las playas latinoamericanas, sobre todo las del Caribe, son más agua calientita, aquí el agua está fría, ¿no? Y uno se pone en el sol y luego entra en el agua. Pero también tenemos el turismo rural, tenemos toda la parte de deporte de aventuras, tenemos la parte, como bien decías, de turismo cultural en todo el sentido, de patrimonios, de tradiciones y el deportivo. Y el deportivo juega una gran baza, pues el Barça, considerado el mejor equipo del mundo, ¿no? Algunos dirían que no, pero lo somos. Pero también tenemos varios equipos y en breve tendremos un evento mundial, ¿no? Cuéntanos un poco qué va a ocurrir en los próximos años en temas deportivos. Bueno, en tema deportivo ocurrirán muchas cosas, pero yo creo que te refieres al gran, bueno, evento que vamos a tener próximamente, que será la Copa América, que escogió, entiendo, que iba por aquí y le ir como gran este evento internacional, que evidentemente también nos posicionará, ¿no? Como nos posicionó seguramente en su momento los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 92, la Copa América para nosotros, la Copa de la América para nosotros es súper importante, no solo en términos deportivos, sino porque realmente, y hablo de mi negociado, que es el turismo, nos posicionará otra vez a nivel internacional como un destino, ¿no? Para poder ejercer muchísimo turismo, turismo náutico, pensar que todos los kilómetros de costa que tenemos aquí no tenemos una tradición náutica como puede tener otros países como son Francia o como son otros países que tienen ya una tradición como muy arrelada en términos de náutica y queremos que aquí dejar todo lo que es ese legado de economía azul, ¿no? Más allá de lo que tenga que ver con la propia, con el propio este evento deportivo que nos posicionará, pero que también nos puede aportar muchísima industria vinculada a la náutica porque entiendan que Barcelona, ¿no? O Cataluña con toda su dimensión y toda su costa puedes, bueno, entrenar durante todo el año porque evidentemente hace buen tiempo casi bien todo el año porque además podamos tirar también de ingeniería en ese sentido vinculara porque esto es alta ingeniería a la Copa América porque también nos podamos explicar para que los catalanes y las catalanas tengamos ese legado también de lo que es una economía azul no solo vinculada al deporte pero sí sobre todo al manejo y al cuidado de nuestras aguas azules y de toda su biodiversidad así que para nosotros es algo que realmente nos posicionará en términos internacionales pero también de ahí caen muchísimas verticales que debemos aprovechar Perfecto Justamente ya para ir finalizando porque el tiempo se nos echa encima cuando hablamos de ese turismo de ese sector mucha gente o en vista de muchos países es como que estamos compitiendo entre unos y otros entre regiones pero realmente hay una coordinación y hay un trabajo en red entre unos y otros ¿Cómo desde Cataluña se crea este trabajo con otras regiones con otros países para atraer polos turísticos y sobre todo de Latinoamérica? ¿Cómo lo están trabajando? Bueno para empezar con las propias delegaciones que tenemos en este caso contigo mismo por ejemplo en México con las propias delegaciones del gobierno de Cataluña pero sobre todo para nosotros también pensar que de los 35 millones de visitantes que tenemos o que se mueven en términos turísticos en el país 19 millones son internacionales eso quiere decir que nuestras relaciones con los países que nos visitan tienen que ser muy estrechas por una parte tenemos las 40 oficinas que tiene Accio repartidas también todo lo que son las delegaciones del gobierno y también desde la parte de promoción del destino tenemos 12 centros de promoción turística repartidos por todo el mundo y allí son nuestras antenas es decir qué tipo de clientes son qué esperan recibir qué segmento de propositivo en turismo necesitan entonces hacemos bueno marketing quirúrgico en términos de la demanda y la oferta se afina en relación a la demanda del país que espera venir así que bueno trabajamos te diría bueno a diario con estos centros de promoción turística que además vienen cada X tiempo aquí que compartimos estrategia que conocen las grandes líneas estratégicas que se han hecho suyo por ejemplo el compromiso nacional por un turismo responsable que realmente saben cuáles son las líneas de trabajo y las implementan en su territorio hoy ha sido sin duda y ahí seguro que estás de acuerdo uno de los capítulos de los que uno se siente orgulloso evidentemente de su cultura porque lo que es en este caso la cultura catalana se traduce en una cantidad de elementos a tener en cuenta que es normal que en ese aspecto pues evidentemente se nos sitúe en primera línea a nivel mundial de interés en conocer todo lo que implica la cultura catalana traducida en este maravilloso espacio diverso que tenemos de costa de montaña donde se pueden hacer tantísimas cosas donde se pueden degustar tantas otras y luego también disfrutar de ese patrimonio histórico que evidentemente pues nos sitúa como un país a primera línea mundial por lo tanto entiendo hoy y ahí tendrás pues unas cuantas conclusiones a las que a las que llevar la verdad es que sí intentaremos ir un poco resumirlo rápido pero así como si fuera un equipo de fútbol un 4-4-1-1-1 cuatro patas del compromiso nacional que hemos podido ver el compromiso nacional del turismo responsable tener límites productivos a la industria turística eso es importantísimo el impacto ambiental que causan para no degenerar el territorio y que esto realmente sea amigable en gestión de residuos en gestión de agua en huella de carbono etcétera un turismo socialmente justo donde podamos disfrutar todos y todas con buen acceso a todos los ámbitos tanto para personas con discapacidad como personas que tengan necesidades especiales tenemos que repensar la comunicación y no cosificar y trabajarla mucho en integración de todas las personas para que se sientan cómodas y desarrolladas y finalmente la última pata este primer 4-4 la diversidad en el territorio que tenemos que desgentrificar y tenemos que equilibrar el territorio ese sería el primer 4 el segundo las 4-Ds que creo que están muy bien resumidas de estacionalizar distribuir a la gente por todo el territorio diversificar la oferta y en el derroche económico y el derroche de valor social que nos interesa y esas 3 que nos quedarían una es aprovechar que tenemos y estamos en primera división que estamos posicionados y que somos una gran una gran región un gran país turístico creo que esto es importantísimo dos usar eventos estratégicos para ir posicionándonos pero que nos sirva no solamente como punto final sino como punto de partida como fueron los Juegos Olímpicos en su momento ahora seremos capital mundial de la gastronomía tendremos la Copa de Vela la Copa América de Vela tendremos eventos específicos eso tenemos que ir posicionándolo y ser como un polo de atracción para de ahí surgir diferentes temas y finalmente Barcelona tenemos que aprovechar esta gran capital mundial que ya está en el imaginario de todos cada vez estamos viendo que las películas no solamente tienen París, Nueva York y Berlín sino que Barcelona ya está siendo un punto de referencia a muchas películas por lo tanto no lo olvidemos y con eso intentaría pues hacer este resumen resumido de todo lo que hemos podido aprender muchísimas gracias muchas gracias Marta la verdad es que hemos aprendido y podríamos estar muchísimas más horas platicando contigo una fuerte abrazada gracias gracias a vosotros gracias a vosotros CC por Antarctica Films Argentina